Para todos los televidentes que nos están viendo hasta ahora. Bien, muy oportuna esta entrevista con usted, Nicolás. Usted es responsable en el país de este 15% y que se manejará a través de esta agenda electrónica, ¿correcto? En realidad este es un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Trabajo y nosotros, la Agencia de Gobierno Electrónico. Correcto. Entre todos estamos haciendo el esfuerzo para que esta plataforma permita a las personas comprar productos nacionales por el 15% del valor de su segundo aguinaldo y con esto garantizar una inyección de recursos económicos a nuestra economía nacional. Perfecto. Pero usted lo va a comandar operativamente. Nosotros vemos toda la parte del desarrollo informático y de la puesta en marcha de toda la plataforma para el registro de las empresas, para el registro de las personas y también para que se pueda utilizar la aplicación móvil que va a garantizar que podamos realizar estas compras con el 15% del segundo aguinaldo. Perfecto. A ver, pongamos un ejemplo claro, sencillo, para que todos entendamos porque quiero que esta entrevista, que tenemos cinco minutos más, que sea productiva para todos nosotros. Y un gusto, reitero, tenerlo, Nicolás Laguna. ¿Cómo funciona esta agenda electrónica? Pongamos un ejemplo hipotético. Empresa A, tanto, tanto, yo funcionario. Denos un ejemplo, Nicolás. Mire, Enrique, creo que lo primero que hay que aclarar a la gente, porque había algunas dudas en algún momento, es que el pago del segundo aguinaldo, es una realidad, está garantizado para todos los trabajadores que ganan menos de 15 mil bolivianos, el segundo aguinaldo está garantizado, se les va a pagar a todos ellos, tanto en el sector público como privado, se tiene que pagar el segundo aguinaldo y a partir de eso podemos pensar en una persona que tiene un ingreso de 10 mil bolivianos que recibe su doble aguinaldo y lo primero que vamos a tener es el registro de las empresas. Todas las empresas que quieran proveer de productos nacionales para este 15% del segundo aguinaldo se van a poder registrar desde el 20 de diciembre en la plataforma dobleaguinaldo.gob.bo ingresan ahí con los datos del Servicio de Impuestos Nacionales, no tienen que ir a ninguna oficina, no tienen que ir a hacer un registro presencial, simplemente utilizar esta plataforma digital y pueden registrarse para vendernos productos nacionales. Ese es el primer elemento, tener las empresas que nos van a proveer estos productos y luego esta persona que recibe su doble aguinaldo, dependiendo, primero si trabajar en el sector público, se va a utilizar obligatoriamente esta aplicación móvil para realizar las compras de este 15%, entonces si gana 10 mil bolivianos va a recibir 1.500 bolivianos en el 15% que se va a cargar en esta aplicación móvil y va a tener 1.500 bolivianos para gastarlos a través de este dispositivo. Entonces lo que tiene que hacer esta persona del sector público es descargar la aplicación, le va a llegar un mensajito SMS a su celular y con eso activa la aplicación. A partir de ahí la persona puede ver el saldo correspondiente que tiene de estos 1.500 bolivianos, va a poder ver también en un mapa donde están los puntos de venta autorizados para gastar estos 1.500 bolivianos y va a poder también buscar los productos que desee comprar con este porcentaje de su doble aguinaldo. Lo que tiene que hacer es acercarse a uno de estos puntos de venta, ahí escoger los productos nacionales que desee, se acerca al cajero, a la persona que va a realizar el cobro, le dicta su carnet de identidad y un código, un código de seguridad que se va a generar en la aplicación móvil y con esos dos datos la persona que está registrando en la caja ya ha cumplido y ha cerrado la venta y la persona va a poder en su aplicación móvil verificar cuánto ha gastado, dónde ha comprado y cuál es el saldo que le queda. La persona puede realizar varias compras, no es necesario que gaste todo en un solo lugar, puede asistir a varios puntos de venta, gastar hoy 10 bolivianos, mañana 50 y puede hacerlo durante todo el próximo año 2019. En el caso del sector privado hay una diferencia, en el caso del sector privado le decía hay una diferencia y es que las personas que trabajan en este sector van a negociar con su empleador, van a negociar con el empresario, si quieren adscribirse a la plataforma que hemos desarrollado y a la aplicación móvil pueden hacerlo de forma gratuita, no hay ningún costo, simplemente tienen que abonar el porcentaje correspondiente al 15% y van a utilizar la aplicación móvil igual que el sector público. Si no quisieran los empresarios o los trabajadores adscribirse a la plataforma pueden gestionar entre empleador y trabajadores, negociar entre ambos qué productos nacionales de estas empresas registradas pueden adquirir y el empleador se los tendría que entregar en especie a los trabajadores directamente sin utilizar la aplicación móvil. Correcto, a ver, ha sido claro, pero usted sabe que son sistemas nuevos que no hemos estado acostumbrados todos a aplicar esta cartera, esta billetera electrónica, Nicolás. Supongamos, esto es para la empresa y también para el dependiente, correcto, en lo público y en lo privado, ¿no? Sí, correcto, salvo que en lo privado, como le decía, pueden utilizar la plataforma o puede el empleador entregarles en especie los productos. Directamente, correcto, como se entrega el subsidio, por decirlo. Sí. Bien. A ver, supongamos, YPFB, sobre el monto que usted indicó, 10.000 bolivianos, yo tendré una aplicación en mi celular y usted luego nos dirá qué tipo de celular, aquí tengo Android e iOS, usted nos explica por favor, YPFB, 10.000 bolivianos es mi ingreso, 1.500 bolivianos que corresponde al 15% del doble aguinaldo serán en productos previamente seleccionados por el gobierno, productos generados en nuestro país y que seguramente el gobierno ve que hay que incentivar a estos rubros y obviamente son rubros que yo también necesite, ¿no? Porque el hecho de que se quiera incentivar vender buñuelos y yo no quiero comer buñuelos porque quiero bajar de peso, también tiene que pensar en mí. Pero eso no lo ve usted, lo ven todo el rosario del gabinete que nos mostró antes y que no es usted solo, pero usted es el tema de la agenda electrónica. Entonces, me indicarán una aplicación, en esa aplicación me dirán, aquí tiene usted un lapicero, aquí tiene cuero, aquí tiene zapatos, tanto, tanto, agua nacional, tanto, tanto, los puntos de venta, tendré un código, aplicará el sistema SMS que es el más sencillito, que no necesita WhatsApp y puedo utilizarlo de a poco, por decir 1.500, puedo gastar 100, 50, 200 y todo hasta el 31 de diciembre del año 2019 y empieza desde el 2 de enero de este próximo año. ¿Correcto lo público? ¿Así está bien? Sí, correcto, exactamente, Enrique. Lo que vamos a tener en la aplicación móvil, que se la va a poder descargar desde las tiendas de Android como también de iOS, es una aplicación que nos va a generar un código de seguridad, que es el que le decía que hay que dictar en los puntos de venta cuando uno se acerca al cajero, tiene que dictarle su número de carnet y el código de seguridad y en la misma aplicación ya se genera el débito sobre el saldo y usted va a poder ver qué ha comprado, qué producto, en qué tienda, en qué momento y tener un control estricto de qué es lo que está gastando y cómo lo está gastando. De todas maneras, también la aplicación va a permitir ver un mapa donde están todos los puntos de venta autorizados y esto vale la pena, creo, especificarlo. Los puntos de venta corresponden a cualquier empresa boliviana que produzca bienes aquí en Bolivia o que los comercialice. Los comercializadores también de productos nacionales pueden registrarse, por tanto vamos a tener una amplia variedad de productos y una gran cantidad de puntos de venta en todo el país porque todas las empresas que producen algo en Bolivia pueden registrarse y pueden ofrecer estos productos a todos los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto. Esto se empieza a aplicar desde el 2 de enero del año 2019, ¿correcto, Nicolás? Sí, la aplicación va a estar disponible el día 2 de enero, tanto en las tiendas de aplicaciones de Android como de iOS para los que utilizan. En el rubro privado usted indicaba si convenimos, ¿sabe qué? Yo no le entiendo mucho estos aparatos, qué sistema y todas esas pichas, ¿sabe qué? Yo quiero esto y estas cosas del instalo que tengo y, bueno, convenimos de que me lo entregue físicamente en este lugar como se entrega el subsidio en determinado lugar, ¿correcto? Correcto. O traigo un valecito, ya la empresa privada verá, pero si no quiere utilizar la billetera electrónica, ¿se puede también? ¿Correcto, Nicolás? En el sector privado, los empleadores y los trabajadores pueden negociar la entrega por parte del empleador de productos directamente que los haya adquirido en una de las empresas registradas también. Las empresas que producen productos nacionales se van a registrar y el empleador podría ir a esa tienda a comprar, digamos, azúcar, arroz, aceite, productos nacionales y entregárselos al trabajador directamente en especie y ya no utilizarían ni la plataforma ni la aplicación móvil, pero sí tienen que ser productos nacionales. Todos vamos a consumir con el 15% de nuestro doble aguinaldo productos producidos en Bolivia. Perfecto. Usted dijo algo importante al principio, no es que esté en duda. Está confirmado el doble aguinaldo, está confirmado y este sistema del 85% en efectivo, los que ganan hasta 15.000 bolivianos y el resto con esta billetera electrónica que usted nos está explicando. Segundo, lo bueno de todo esto es que hace mucho tiempo ya que los bancos están siendo intermediarios de pago de funcionarios desde el más alto rango hasta el menor rango y ya sabemos utilizar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, ya es común para nosotros, sabemos que tenemos un PIN, que no tenemos que pasárselo a nadie, salvo que nosotros querramos. Entonces esto no será muy ajeno y que en la empresa donde trabajemos, por decir, YPFB habrá una persona encargada que si yo tengo dudas me va a explicar y si tiene que hacer un dibujo para que yo entienda, lo habrá, lo mismo que en el sector privado. Clarísimo, clarísimo, como decía un cómico, gusto saludarlo Nicolás y si quiere agregar algún minuto por favor en la parte final, adelante. Sí, yo para terminar invito a todas las ciudadanas, los ciudadanos, a las trabajadoras, a los trabajadores a que si tienen alguna duda, a que si tienen algún cuestionamiento sobre el doble aguinaldo en general y sobre el uso de la aplicación en específico, pueden encontrarnos en las redes sociales, en Twitter estamos como Doble Aguinaldo y en Facebook como Doble Aguinaldo Bolivia y ahí vamos a estar prestos a responderles todas las consultas y las dudas que puedan tener respecto al pago de este beneficio como también al uso de la aplicación móvil, lo mismo para los empresarios que quieran registrarse como proveedores de productos nacionales o que quieran utilizar la plataforma para la ejecución de este 15% del doble aguinaldo. Gracias Nicolás Laguna, gracias por su explicación, era necesaria, sentí esa necesidad, recibía preguntas, yo me imaginaba pero no tenía ese detalle que usted tiene porque usted es la cabeza de la parte operativa con los ministerios que usted mencionó antes. Un gusto tener a Nicolás y si hay que seguir explicando sobre ello, informando sobre ello, es siempre bienvenido. Que tenga unas buenas noches. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, muy valiosa esta información para las personas que van a ser sujetos a recibir el segundo aguinaldo. Bien, me acompaña el licenciado Iván Álvarez, Barry Light Forte, muy apetecido, muy querido, muy requerido, caramba, tumba arañitas y todo lo que concierne al tema de las tan molestosas varices. En damas y en varones, Iván, un gusto tenerlo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias Enrique.